Normalmente, yo ya sabéis que de estas cosas me río, ¿no? Y me resultan simpáticas y graciosas porque son gente que están malita Son gente que están malita y necesitan un abrazo tal vez O a lo mejor necesitan compañía Vete tú a saber lo que necesitan, ¿no? Y quieras que no, pues todo el contenido que hago yo en concreto ¿Vale? Todo el contenido que hago yo en concreto Porque no ven otros youtubers Ella hace como que, en este caso ella, ¿no? Porque se llama Agatha Hace como que ve mi contenido O como que ve y defiende a otros creadores Pero la realidad es que del que no se pierde absolutamente nada es de Javi, ¿no? Y yo son cuentas como que me río mucho Porque son, vamos, están malillas Son cuentecillas especiales, ¿no? Pero este tweet en concreto lo compartí esta tarde Porque me pareció muy repulsivo, tío O sea, ya no es la primera Ya van varias personas Que utilizan la catástrofe de la dana Que estamos cubriendo desde el primer día Bueno, desde el primer día, no Desde el segundo o el tercero, ¿no? Como para buscar así Que más gente se le sume Porque, claro Como es una catástrofe, ¿no? Evidentemente Es como que tú a la hora de hacer bandos Los dos bandos, ¿no? Pues un bando es el lado que está de parte de la catástrofe Y otro en el que está O sea, un bando es el que está A favor de las víctimas Y otro como el que está en contra de las víctimas Y ya no es la primera persona Que juega con una cosa Que ha causado muertes Y que ha causado tanto daño Para utilizarla Para buscar eso Como para que más gente Se ponga de su parte En contra mía Qué asco, ¿no? Qué asco, ¿no? Utilizar Y tener que utilizar eso Para intentar tener un poco más de la razón ¿Pero qué es lo que está intentando transmitir? ¿Que yo estoy En contra de las víctimas de la dana? Si yo no las conozco A ninguna de las personas afectadas Yo no tengo ningún conocido Yo no tengo nada en contra de ninguna de las víctimas Oye, que te digo una cosa Que podría tener una Que podría tener algo en contra de una persona Que sea víctima de la dana Porque tengo un problema con esa persona de antes Y eso no pasaría nada Y me haría alegrarme del mal de nadie ¿Vale? Pero es que, claro El tono que le dan siempre Cuando utilizan esto Es como si yo fuera el culpable El que ha echado el agua O el que ha desbordado los ríos O el que ha dejado al pueblo allí tirado Fijaros qué tuit tan asqueroso, ¿vale? Es que este tuit lo he compartido Normalmente no suelo dar bola, ¿eh? Me llegan algunas cosas, evidentemente Porque en grupos me mandáis click Algunas cosas, ¿no? Lo que sea Pero... Pero este que me ha resultado En concreto Muy repulsivo, ¿no? Cuando pasó lo de Frank Cuesta Le faltó el tiempo Para coger la maleta Y salir corriendo al santuario Se fue a Madrid Para coger El avión a Bangkok Pero Valencia le queda lejos Para ir con una pala a ayudar Si criticas Predica con el ejemplo Señora, discúlpeme la expresión Pero usted es Completamente gilipollas O sea, ¿qué se supone Que me está criticando? ¿Que yo Me vaya a Tailandia A apoyar A mi amigo? Le faltó el tiempo Para coger la maleta Y salir corriendo al santuario ¿Y eso es malo? ¿Eso es criticable, señora? ¿Se fue a Madrid Para coger el avión a Bangkok? Pero a Valencia Le queda lejos Para ir con una pala a ayudar Hombre, Valencia Me pilla lejos Claro que me pilla lejos Son siete horas de coche Claro que me pilla lejos Yo no sé, Agatha Si usted habrá ido Pero a mí me pilla lejos Me pilla lejos Igualmente Si a Fran Cuesta Que a este caso Con lo que está comparando Si a Fran Cuesta Mañana Le vuelve a pasar algo Que necesita El apoyo De sus amigos Javi Oliveira Volverá a hacer Las maletas Volverá a coger El coche Volverá a montarse En un avión Y volverá a estar En 24 horas En el culo del mundo Apoyando A su amigo ¿Vale? Eso no quiere decir Que Javi Oliveira Tenga ahora La obligación Porque ha ido A ayudar a su amigo De ayudar en todas Las causas O sea Javi Oliveira No puede ayudar En todas las causas Ahora ha sido Una tragedia en Valencia Hace poco Hubo un terremoto En Marruecos Hace tres semanas En Miami No, no Sí, en Miami O en Florida No me acuerdo En Florida En Florida Hubo unos huracanes Y tampoco fui O sea Que yo me vaya A ayudar a Fran Porque Fran De repente Estaba como Súper hundido Y súper triste Por lo que Le estaba pasando Y yo cogí Y dije Vámonos para allá Con él Vamos a inventarnos Alguna mierda Que hacer Que sea viral Para recaudar Lo que le hace falta No sé quién es Pero quién es ¿Quién es Pili? No sé quién es Dice Pili De verdad No sabes quién es No sé quién es ¿Tengo que saberlo? Agatha No sé quién coño es Agatha O sea Pero fíjate tú La 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 absurdez ¿No? Y lo que está intentando Criticar ¿No? Bueno pues mira Yo sí Se me ha pasado por la cabeza Algunas veces De cogerme Irme a Valencia Pero No tengo Tampoco la gran cosa Que aportarle yo a Valencia ¿Vale? Es un tema Que tiene bastante voz En el caso de Frank Cuesta Cuando todo empezó Si no fuera porque Todos los youtubers Nos pusimos a dar por culo Pues a lo mejor No se hubiera hecho tan viral Fue El choca Bueno un montón de youtubers Comentamos el tema ¿Vale? Y yo evidentemente Me fui para estar al lado De mi amigo ¿Por qué? Porque lo escuché En un punto directo Que estaba hundidísimo ¿Vale? Y me fui para allá ¿Por qué? Pues porque también Porque era agosto Llevan dos meses Los niños de vacaciones Y me puedo permitir irme Cuatro días ¿Vale? Yo ahora en noviembre Hombre si pasa algo Que por lo que sea Por trabajo O por cualquier movida Me tengo que mover Y no tengo más remedio Pues ya se vería Como se hace Pero ahora mismo yo En noviembre No tengo por qué De explicaciones Pero mi mujer está estudiando Los niños en el colegio Hombre Nos causa un desavio en casa Que yo me vaya A Valencia A coger una pala Una pala Pero punto número dos Yo tengo el cron Tengo las defensas bajas No sé si sería muy seguro Tampoco Pero es que es lo que te digo El hecho de que yo me vaya ¿Dónde es Fran? Ah Que esta se llama Avante amanecer Amanecer si me suena Pero tampoco caigo Tampoco caigo Pero amo una enferma ¿No? Porque para poner una cosa así Hay que ser enfermo Pero qué asco Qué repulsión Me ha causado este tuit O sea Es como Pero cuál es la crítica Que he ido a lo de Fran Y a Valencia no he ido Y si hubiera ido a Valencia Hubierais dicho lo mismo Que don de Fran Que lo hago para lucrarme Si hubiera ido a Valencia Hubieseis dicho Lo hace para lucrarse Mira Para sacar vídeos Qué puto asco Pues no No me ha venido bien ir a Valencia Como tampoco me vino bien Ir a Florida Y como tampoco me vino bien Ir a Marruecos Cuando fue el terremoto Es fan de Loli y la trepa Ah pues mira Lone me viene muy bien Ese pase Porque claro Yo aquí Agatha Que disfruta Todos mis directos Yo te pregunto Agatha Aquí Donamos 1500 euros ¿Cuánto donaste tú Agatha? Yo lo que pude hacer En esta ocasión Fue donar dinero No mucho A lo mejor Hay gente que ha donado más Pero yo y mi comunidad Donamos dinero Y lo dimos ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho tú? Antonio David No le he visto Quitando el fango En Valencia Joder claro Es que a Valencia No he ido yo Y no he ido ninguno ¿No? ¿Será que se gana más En Youtube? No han criticado A las 100.000 Que se manifestan Ah porque critiqué A las 100.000 personas Que se manifestaron A ver Para ir a Para ir a hacer un caos A la calle Para ir a hacer destrozos Y para ir a pelearte Con la policía O sea no es el momento Ahora mismo De manifestarse Lo que hay que hacer Es votar Lo que hay que hacer Es votar Salir a la calle En todo caso Sería para echar al gobierno ¿Vale? Pero ahora mismo Tampoco es el momento Ahora mismo Para organizarse 100.000 personas Para ir A lo que les gusta ¿No? Quemar papeleras Quemar contenedores Pegarse con la policía Y todas esas mierdas Pues creo que son 100.000 personas Que si de verdad Estuvieran implicadas En la causa Estarían ayudando ¿Vale? A Tailandia Saltarica A Tailandia Fue a ganar dinero Con los hijos De Frank Cuesta Hablando mal De su madre Y a Valencia Hay que ir A ponerlo Y trabajar Saltarica ¿Sabes lo que cuesta Un billete A Tailandia? Porque a lo mejor Eres tan Ignorante Saltarica Que no tienes Ni puta idea De lo que cuesta Un billete A Tailandia Y te crees Que es como Coger el coche Y irte a Chipiona Para irte a Madrid Ya es un viaje ¿No? Que vas en el coche Pero para irte a Madrid Es un viaje ¿Alguien va a Madrid Por menos de 200 300 euros? ¿Alguien se cree Que un vuelo A Tailandia Cuesta menos De 1500 Pavos? ¿Alguien se cree Que los días De trabajo Perdidos De tres canales Como el mío Que son Los más Vistos De salseo El referente Del salseo ¿Alguien se cree Que eso cada día No es dinero? Yo no sabía Que iba a ser La entrevista A los hijos de Fran A mí me cogieron Una vez allí Y se terció Porque querían hablar Porque fueron pasando Cosas conforme Yo estaba allí Yo iba para allá Para hacer vídeos Con Fran En su canal de Kik Que subí vídeos A mi canal Hombre claro Si es que allí Todo el tiempo Grabar Evidentemente No estoy en mi barrio Estoy en Tailandia Estoy en el santuario De Fran de la jungla ¿Cómo no voy a grabar? Aunque hubiera ido Buscarías alguna forma De darle la vuelta Como estás haciendo Con lo de Fran ahora Pues no El detonante Ha sido su comentario Para la 130 El detonante Mira Yo me he pasado Por tu cuenta Así por encima Y el detonante Somos todos nosotros Cualquier cosa Mira Defiendes a Loli Huerta Y a Pepa Agatha Si estás indignado Porque yo Que he recaudado Dinero Para donarlo A la causa de Valencia Espero que te indignes Con esta gente Pepa Recauda dinero Para el cáncer Se le olvida donarlo En 7 meses Y os engaña a todos Diciendo que no tiene el papel No sé qué historia Loli Huerta Recauda dinero Para una asociación De animalitos No lo ha cumplido Y ha dejado tirado A la Bueno dijo que le iba a dar Doble de lo que recaudase Y ha dejado tirado A la A la protectora De animales No veo tu puto tuit No veo tu puto tuit Ah mira tú Así mirando por encima Tu puto tuit Mira Sobre los mismos Pero qué es esto Qué es esto Qué coño es esto La actividad manda Y ayer no hubo La colaboración De Marina Esnal Creo que Javi Debería ir Con sus alcachofas De telesalseo A la zona cero A cubrir la noticia ¿Tienes a Diego Arrabal allí? Uy 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 La cuenta Uy uy la cuenta Vamos Uy 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 Ni me meto en lo demás Ni me meto en lo demás Pero este tuit En concreto Por cierto Al final ¿Cuánto donó J.O. al santuario? No sabría decirte No sabes lo que cuesta Un billete a Tailandia Míralo Mira cuánto cuesta Un billete a Tailandia Y cuánto cuesta Ahí en Cocha Madrid Y volvé Y calcula En Social Blade Todos los millones de visitas Que tenga mis canales Calcula 4 o 5 días Parado el canal Hártelo mirar Agatha Que tienes el corazón Podrío ¿Verdad? Porque odias a una persona No vamos La gente le está diciendo Lo que es Una puta enferma Una putísima enferma ¿Eh? Paquito fue a Tailandia A ganar dinero Porque aquí Ganaba dinero Con los vídeos Ah Patético, ¿eh? Se recaudó mucho en Kik Bueno, pero a ver cuánto Recauda ella Pero bueno Ya que habla de donaciones Yo le diría a Agatha Que hombre Que me falta aquí El tuit Me falta aquí El tuit De las personas Que ella defiende De Loli La que se inventa un cáncer Para insultar a los demás De Loli Que dice que lo que monetiza En su canal de YouTube Y el doble Y el doble Que lo doblaba ella Se lo iba a dar A una protectora A la que dejó tirada Y Pepa Que también recauda dinero En ese caso Para el cáncer Y se le olvida Durante siete meses Agatha Mira Lo que haces tú Con el tema de la dana Lo que has intentado hacer Con el tema de la dana Yo también lo sé hacer ¿Vale? Yo también lo sé hacer El juego que tú has querido hacer De Si estás con Con Javi Oliveira Estás en contra De las víctimas de la dana Yo sé hacer lo mismo Mira Si estás en el otro lado Diferente a Javi Oliveira Y estás en el lado de Agatha Estás en contra De las víctimas del cáncer Estás en contra De la De los animalitos Que están abandonados En la protectora Y estás en contra De la vergüenza